Existe un lugar en la tierra donde aún amanece la vida y las cuantiosas manadas corren en libertad. La vida fluye a través de una región suspendida en el tiempo, el último refugio de la mayor concentración de vida salvaje que resta en la tierra, las llanuras de Serengeti en África del Este, el sitio de la gran liberación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Aunque las leonas llevan a cabo la matanza, es el más orgulloso león el que come primero. Los hambrientos esperan por rango. Las leonas y los cachorros son los segundos en la fila. Las hienas, los chacales y los buitres pelean por ser los siguientes. ¡Suscríbete! 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 En el Serengeti nada se desperdicia. Durante la abundante estación de aguas, los antílopes han crecido fuertes en los llanos verdes al sur de Serengeti. Ahora, tarde en mayo, la sequía se aproxima, imponiendo una mortal advertencia, emigrar o morir de hambre. Para más de dos millones de animales, se inicia una maratónica carrera en contra de la sed y el hambre, como arroyos y ríos vivientes. Las manadas, acompañadas de cebras y gacelas, flotan hacia el norte y el oeste, arrastradas por la ancestral promesa de agua y hervaje. La gran migración se ha iniciado. El épico viaje toma lugar entre las naciones africanas de Tanzania y Kenia. Las manadas de antílopes migran al norte, hacia la reservación Masai Mara en Kenia. Ahí, vagan por meses, hasta que las lluvias se reanudan y regresan de nuevo a los llanos del sur. La migración corre un desafío mortal de más de 500 millas. Las primeras semanas coinciden con la frenética estación de celo. Los toros entran en constantes batallas por las hembras y el territorio. En pocas y frenéticas semanas, el 90% de las vacas han sido preñadas. Al inicio de su migración hacia el norte, las manadas atraviesan la región de ancestrales floraciones de granito llamadas copjes. Ahora, son sitios estratégicos para los expectantes depredadores. De una camada de cuatro, solo este cachorro pudo sobrevivir. Para alimentarlo, su madre debe matar casi a diario, pero no ha comido en dos días. Las manadas han pasado, pero aparecen unas extraviadas gacelas. A esta distancia no hay competencia. El cheetah es el animal más rápido de la tierra, alcanzando en cortas distancias una velocidad de hasta 70 millas por hora. El cheetah es el animal más rápido de la tierra, alcanzando en cortas distancias. No hay muerte, ni malicia, ni remordimiento en el serengeti. Un cazador mata para comer y para alimentar a los suyos. Nada más. Para las manadas migratorias, las sabanas madereras ofrecen ahora un refugio de las secas y heridas llanuras. Pero aquí, la migración se convierte en invasión, ya que los bosques son el hogar permanente de otros. Sin embargo, la mayoría de los moradores llevan a cabo sus diarias labores sin molestarse por la invasora multitud. A diferencia de los antílopes, las jirafas mazai no necesitan emigrar. Se alimentan de cientos de especies de follajes selváticos, un suministro de comida resistente a la sequía. Los monos berbet encuentran en los árboles sustento y seguridad. Los mandriles de la sabana exploran los bosques en grupos, dormitando en los árboles por las noches. Omnívoros como nosotros se alimentan de casi todo lo que es comestible. En ocasiones, los machos adultos incluso festejan con los jóvenes antílopes. Al alimentarse de los herbajes adyacentes al bosque, los pastantes desarrollan un sentido de alerta. Sin embargo, hay un herbívoro del cual aún el león se resguarda. El elefante adulto es uno de los pocos animales del serenguete sin enemigo en la selva. protectores de sus críos, los elefantes establecen lazos en extremo estrechos. La relación entre madre e hija perdura hasta 50 años. Las manadas se adentran en la noche, a pesar del riesgo de ser atrapados por la oscuridad. Guiados por el trono distante o el olor de la lluvia, pueden viajar 50 millas antes del amanecer. Ahora las adversidades se multiplican. La sequía ha resecado los pastos hasta aparecer mechas secas. Envuelta en fuego y aire, la vegetación se regenerará con las lluvias venideras. Pero por el momento, las manadas buscando sustento encuentran polvo solamente. Ahora los enemigos tienen sed, hambre, agotamiento y son, como siempre, depredadores. Tan poderosa es su urgencia de emigrar, que la manada seguirá adelante, aunque tenga que confrontarse con algún león agazapado en un arbusto. El cazador solo tiene que aprovechar el momento. En esta competencia sin fin, nada está garantizado. Durante el día de cinco, una sola casa de león tiene éxito. Finalmente, después de meses de migración, las primeras filas surgen en la magnificencia que las ha arrastrado hacia el norte. Las ricas praderas de Masai Mara en Kenia. Una vez más, su instinto los ha llevado a un lugar de abundancia. Aquí, deambularán y pasarán por meses, hasta que las lluvias vitales regresen con los vientos de octubre. Al este, cercado por el Serengeti, existe un lugar de más abundancia aún. Una de las maravillas naturales del mundo. Es un microcosmos del Serengeti. El cráter Gorongoro es una gran caldera volcánica, circundando 100 millas cuadradas a un remanente de grandes erupciones que crearon las llanuras del Serengeti. De las nubes boscosas a lo largo de la orilla, al suelo del cráter, 2.000 millas abajo, un ecosistema autónomo provee exuberante follaje y agua en abundancia. Donde hay agua, hay vida. Objeto de diversión para algunos, el hipopótamo, de una sola mordida, puede partir a la mitad a un cocodrilo o a un ser humano. Aludiendo a un axioma del Serengeti, nunca te interpongas entre un hipopótamo y sus aguas territoriales. Cientos de miles de animales moran aquí. Otros llegan en migraciones del cielo. Flamingos de Namibia. Cigüeñas de las lejanas Asia y Europa. Como parientes privilegiados de las manadas emigrantes del exterior, los antílopes y las cebras, dentro de las paredes del cráter, solo necesitan pasear de pastizal en pastizal. Los peligros abundan aquí, como en todas partes. Las cebras se agrupan en un marasmo de rayas, confundiendo así a sus depredadores. Los caballos de África parecen apacibles, pero nunca han sido domesticados. El rinoceronte negro, por toda su formidable presencia y su frecuente demarcación de territorio, es un gigante vulnerable, condenado casi a su extinción por el valor de su cuerno. El cráter Ngorongoro es uno de los pocos refugios protegidos donde el rinoceronte negro perdura. Una tropa de mandriles emplea gran parte del día atendiendo a los pequeños, espulgándose y socializando. El cráter Ngorongoro es un gran arrago. ¿Aquí 짙o? El cráter Ngorongoro es un gran arrago. El cráter Nºo. El cráter Ngorongoro es un gran arrago. El cráter Nºo. De los pepo es el cráter, de los pepo es el gran arrago. La Tarea de Proteger el Linaje y el Territorio pertenece a los leones machos. La tarea de cazar y crecer a los cachorros corresponde a las hembras. El juego prepara a los críos para los violentos encuentros venideros. ¡Suscríbete al canal! El ostentoso poder de los leones se equipara a una prodigiosa capacidad para el descanso. Típicamente, emplean 20 horas al día en dormitar regiamente. Sin embargo, cuando los leones se aparean, en promedio lo hacen cada 20 minutos, día y noche, sin alimentarse por tres o cuatro días. Se ha estimado que tres mil apareamientos ocurren por cada cachorro que sobrevive en su primer año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas tierras son también la cuna de la humanidad. Enclavada en los planos del este del Serengeti, cerca de Norongoro, se encuentra Oldubai Gor, uno de los más famosos sitios arqueológicos del planeta. Contiene entre sus paredes amuralladas fósiles humanos que datan de dos millones de años de antigüedad. Hoy día, los orgullosos Maasai habitan aquí. Ellos también siguen una existencia nómada alrededor de las orillas del Serengeti, siempre en busca de ricos pastizales para sus ganados. El Serengeti Los Maasai creen que el cielo, y nadie más, les regaló el ganado en este mundo. Y de este atesorado ganado, todavía beben la esencia de la dieta del guerrero Maasai, una mezcla de leche y sangre. La era de los depredadores todavía circunda en el mundo de los Maasai. De esta y de otras aldeas cercanas, los leopardos se han apoderado de tres infantes en un año. Los Maasai, una vez los más formidables guerreros de África, todavía defienden a sus rebaños y familias con lanzas. Los Maasai, una vez los que se han apoderado de tres infantes en el mundo de los Maasai. Los Maasai, una vez los que se han apoderado de tres infantes en el mundo de los Maasai, Algunos nacen en el Serengeti, otros llegan hasta él. Hoy en día, una gran migración humana del mundo exterior puede ser testigo del espectáculo de una selva natural que hace mucho desapareció de otros lugares. Tanzania y Kenia han preservado vastas áreas como parques nacionales y reservas recreativas, proclamándolas como patrimonio de toda la humanidad. El apoyo del turismo es ahora indispensable para la supervivencia de este patrimonio, uniendo el destino del Serengeti con el de los visitantes que pasan con azoro y reverencia. El Serengeti que contemplan está cambiando, ya que es amenazado por una población creciente e invasora, pero vigorosamente protegida al mismo tiempo. Las manadas de elefantes que alguna vez huyeron de los invasores están regresando, ahora protegidas por una ley moratoria del marfil. Nutridas de nuevo por el Serengeti y estimuladas por una mayor seguridad, las manadas se multiplican rápidamente. Sobre el Masai Mara, las tormentas de otoño se aproximan. Y con el regreso de las lluvias, las manadas completarán la gran migración hacia sus ancestrales y estériles tierras del sur. Pero adelante, enfrentarán su más grande reto. Para alcanzar el sur, la manada debe cruzar el río Mara, ahora desbordado por las lluvias. En estas aguas, todavía impera la edad de los dinosaurios. Y el cocodrilo es el rey supremo. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 Muchos que sobreviven a los cocodrilos son presas del mismo río. Algunos se ahogan, otros quedan atrapados. Algunos están demasiado exhaustos para salvarse a sí mismos. A través del año, y en el transcurso de la gran migración, un cuarto de millón de antílopes morirán. Pero la migración continúa en su largo viaje hacia el sur, regresando finalmente a los llanos de cordos pastizales, donde se despliega el milagro del Serengeti. La masa, procreando a principios del año, culmina en nacimientos masivos. En un breve lapso de pocas semanas, en la estación temprana y yúmeda, nacen casi medio millón de antílopes. Una estrategia que abruma a los depredadores y asegura la supervivencia de una nueva generación. Si, loProducciones y chegemente se Dominican de los recordados, cuando替en el sonido de mas vous aporten un montón deantería. Re палas camina, se convidieron. ¡Gracias poriótos! Tu關 JJ! ¡Rasán, escríc nosso�러, p aula! Para sobrevivir a la sombra de los depredadores, los recién nacidos deben aprender a incorporarse minutos después de nacer. Aquellos que no lo logren serán abandonados. ¡Vamos! Una vez más, en los llanos del Serengeti, la vida es más poderosa que la muerte. Y las manadas corren libres, ahí, en un lugar de la tierra donde la vida aún amanece. Y las manadas corren libres, ahí, en los llanos del Serengeti, la vida es más poderosa que la muerte. 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 La vida es más poderosa que la muerte.